Bienvenidos al canal, me llamo Gerald y ella se llama Giovanna y estamos aquí desde Lake Tajo, Nevada, bueno estamos casi el límite de Lake Tajo, California y si viera la vista está muy hermosa, qué opinas de la vista? Está bien bonita, el agua también, viendo del aire está precioso. Bueno, quiero hablar un poco acerca del evento y qué exactamente estamos haciendo acá, ya conversé esto con Sebastián en mi vídeo previo, no sé cuál estaría lanzando primero, pero de todas formas voy a dar una introducción de dónde estamos, qué estamos haciendo, que más que todo mi razón es inspirar a otros, pero tal vez también tengas tu propia razón. El dinero, bueno, trae bastantes cosas, pero para mí trae libertad y eso es algo importante porque te da oportunidades de seguir cosas que tú desees y que con ese dinero puede ayudarte financieramente a ser libre y seguir cualquier otra pasión que tengas. Tú haces esto entonces porque quieres libertad para hacer otras cosas? Sí, para tener libertad financiera, inspirar a otros también que sigan lo mismo, que se puede no tradicionalmente seguir lo normal, sino descubrir que hay más de lo que solo se ve. Digamos, bueno, primero estamos en un evento de finanzas personales, de inversiones y mayormente autopublicación de libros. Ambos tenemos ese contexto, ese background de haber venido de esta industria autopublicación de libros, ¿verdad? Digamos, Johanna, que ya alcanzaste tu libertad financiera con esto, ¿qué te dedicarías? Ah, yo tengo base a pasión de baile y me gustaría mudarme a un lugar donde tengas oportunidad de, mientras sigo con el negocio, seguir entrenando en ese aspecto, tener la libertad de estar en ese ambiente y seguir continuando con negocios. Y no estoy en la etapa de todavía inspirar a otros, bueno, con lo que estoy haciendo, es una manera. Yo vi en Instagram que tenías como que un video bailando, creo, ¿verdad? Ah, entonces sí, sí, es una pasión tuya que ya vas llevando de mucho tiempo. Sí, ah, empecé a ser más pequeña, tenía esa pasión de baile y en verdad no fue sino hasta mi último año de universidad que en verdad empecé a conocer gente con ese mismo, ese mismo gusto. Y como que, ah, entrando en ese, ese ambiente, tienes la oportunidad de entrenar con personas que han estado haciendo por bastante tiempo y en mi último año tuve la oportunidad de bailar con, ah, grupo de baile y me encantó, me enamoré y me encantó entrenar. Cuando tengo tiempo yo, yo voy y viajo a lugares donde hay esa oportunidad de ser, esa comunidad donde se aprende baile porque donde yo vivo... ¿Cómo se llama esa comunidad? Cuando digo comunidad digo que en el área que donde yo estoy no hay bastantes instructores, ah, entonces tengo que viajar a otras ciudades cercanas donde hay, ah, clases de baile, de hip hop, ah, bachata, dance hall. Por razón que me preguntabas de la salsa, pues, ¿no? Me decías, ¿vas la salsa y ahora? No, sí, obvio, estoy peruano. Ah, pero era porque de verdad te gustaba el baile, ah. Sí, es una forma de expresarte. En el mundo de autopublicación, amigos, me he hecho famoso por la salsa, porque nadie sabe bailar salsa. Yo soy como que el único peruano, soy como que el único latino, ¿no? Hay otro latino pero recién te conozco a ti. Sí, pero hasta este momento era yo nomás. Era tú nomás. Ya estaba solo. Ahora ya estamos dos. Mi paisana prácticamente porque somos, o sea, ella, naciste creo que en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tu familia es ecuatoriana. Sí, mi familia es ecuatoriana, pero yo nací en Ecuador y yo vine a los Estados Unidos cuando tenía seis años. Ok. Entonces, el español que aprendí, seguí conversando con mi papi. 100% paisano, no, 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 eres ecuatoriana, sí o sí. Ah, 100%. Ah, lo tienes. Con mucho orgullo. Nunca me la saco, hasta me baño con esto. Yo también me baño con la mitad del mundo. ¿Mitad del mundo? Ah, de Ecuador. ¿Ha sido? ¿Mitad del mundo? Sí, obviamente. Ecuador, pero va a ser increíble, me encanta Quito. De hecho, Quito es demasiado hermoso, es todo verde así como está acá. Luego voy a voltear la cámara y hay menos tráfico que en Lima. El tráfico en Lima es un asco, pero Quito lo sabe manejar muy, muy bien. Se ve hermoso la ciudad. Es espectacular. Bien que irá Quito. Ok, pero regresando al tema de negocios, ¿cómo está tu negocio ahorita? Yo sé que recién estamos iniciando en el tema de la publicación. Tienes experiencia, tal vez, en ventas de bienes raíces, pero en publicación me dices que recién estamos iniciando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está tu negocio ahorita? ¿Qué has aprendido en este evento? ¿Y qué quisieras decir a los demás qué hagan en el futuro? Porque, o sea, ¿qué tipo de camino le vas a dar a tu negocio en el futuro, no? Sí. Bueno, como yo recién estoy empezando, me gusta entender cuáles son las posibilidades de cómo empezar. Entonces, tener esa educación y al principio yo vivía cursos que eran de gratis por internet y empecé con eso y en eso entré poco a poco en la comunidad y me comuniqué con Jacob y de ahí me dijo que tenía su curso que era gratis y tenía un grupo por Facebook. Y justo en ese tiempo el público que estaba haciendo un evento justo aquí y como que en verdad quería ser parte de la comunidad no solo por internet sino integrarme también. Es importante las conexiones de poder llevar a un nivel más y educarte más. Entonces, por eso llegué acá. En ese tiempo solo estoy trabajando por dos libros y he aprendido bastante de cómo llevar un negocio. Porque puedes tener una idea, pero si no tienes la estructura, a veces ir en diferentes caminos, pero tener una dirección y ver... Como un mapa, ¿verdad? Como un mapa y anidiar con tus metas financieras a lo que tienes y ver cómo llegar hasta ahí. Es importante. Pienso que la información que están dando... Puedes saber... Exclusive. Como que... Es muy exclusiva, es muy... Como que... Exclusive, ¿no? Como que... Exclusive. Como que la información que se dio en este evento fue muy exclusiva. Yo quería que vengan ustedes chicos. Pero bueno, sí, sí. Sí. Entonces, con esa información te abre más los ojos y pienso que puedes ver en qué ruta quieres encaminarte para empezar y de ahí también seguir. Dependiendo en qué estado estás financiero si tienes... Si no tienes mucho con invertir, tienes una manera en cómo emprender el negocio. Y si tienes más dinero que invertir, puedes ver... Yendo por el lado de Fiction. Y... Outsourcing... More... Go ahead. Just do it in English. Yeah, more... More... Non-fiction. Porque hay... Estas diferentes... I guess... Categories. Lo que pasa es que aquí tenemos un mapa muy exacto de qué seguir, dependiendo de tu presupuesto. Si por ejemplo estás iniciando este proyecto y no tienes mucho para invertir, entonces obviamente te recomendamos opciones como por ejemplo... Libros de bajo contenido o sino libros hasta de español que puedes tú capitalizar con ellos. Si tienes mucha inversión y quieres crear una marca a largo plazo, recomendamos Ficción. Y en todos los casos te decimos exactamente cómo escalar esos negocios y después qué hacer, porque ya como estás ganando mucha plata de Amazon, ya no quieres seguir ganándola de Amazon. Quieres ganarla por tu cuenta. Y eso me habló casi hace poco, estábamos ahí sentados y me dice, Gerard, eres un huevón. En mi país dicen huevón también. Sí, sí he escuchado, pero no entiendo mucho como que cabezón o algo así. Ajá, físicamente soy muy cabezón también, pero huevón en este caso, huevón en este caso es como que no seas torpe, tonto. Con todo, claro. Obviamente él no usó esa expresión porque es el huevón, pero eso es lo que yo entendí. Mi cerebro interpreta todo a peruano. Porque cuando estás ganando suficiente dinero ya deberías empezar a pensar en estrategias de diversificación. Y una de ellas que vamos a tocar mañana es justamente cómo crear negocios de ATM. Esos cajeros donde metes tu tarjeta y te sacas plata. Tú puedes comprar esto por $5,000, ponerlo en toda tu ciudad y ganar ingresos pasivos. Es el negocio. Y bueno, se puede hacer todo eso. ¿Algunas recomendaciones que quieres dejarle a la gente del grupo? ¿En el recomendaciones para las personas en el grupo? Estas son personas que solo hablan español, solo publican en español o en inglés. Yo solo quiero hacer los primeros $100. Yo solo quiero saber si funciona. Definitivamente empezar y seguir y en verdad seek out esa ayuda porque hay la ayuda. No se tiene que sentir solo como que tiene algo. Y aprender de cero. Se va a tener que aprender pero siempre hay esa ayuda de la comunidad. Seguir sin mirar atrás. Y cuando uno empieza a publicar y se ve que en verdad hay posibilidad. Es como una motivación a seguir y a seguir para adelante. Chévere. Chévere. Chicos, lo que siempre les digo. Si van a meterse algo, metanse con todo la mierda de lo que piensan los demás. Simplemente invierte con fe. El modelo de negocio está comprobado a funcionar. Hay mucha gente del grupo que ya está teniendo resultados. Entonces, literalmente solo toma la acción para que tú también lo consigas. Y no te tomes el camino difícil que es tú probar todas las posibles alternativas por tu cuenta sin guianza, sin ayuda. Compra el curso. Pregúntale a la gente. Haz networking. Ven eventos como este. O sea, paga el precio. Y no lo digo para ganar plata porque hoy hablamos acerca de este curso que yo tengo en español. No genero nada. O sea, es muy triste porque hay un tipo en Italia que con su curso en italiano está generando un millón al año, ¿no? Y yo digo, con mi curso yo genero como mil dólares cada dos o tres meses. Pero bueno, vamos a subir la calidad y el estándar. Sí, tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, chicos. Bueno, muchas gracias por este video. Chicos, como siempre, si quieren pueden seguir a Giovanna en su Instagram. Su Instagram es... Gpesos 22. Gpesos 22. Muy, muy hispano tu nombre. Si no, pueden descargarse mi... Bueno, síganme a mí en Instagram. Soy gerald.confianza. Descarganse mi libro, los 7 pasos para tener mil dólares con Amazon Kindle. También, únanse a mi grupo gratuito. Literalmente, veo mucha gente que hace preguntas abajo. Abajo yo no respondo preguntas. Yo las respondo en el grupo porque es más privado y hay como que más gente que puede contribuir. Yo no respondo todo. Entonces, recomiendo que se unan al grupo. Y si de verdad, en serio, quieren aprender más, suscríbanse. Ponganle like al video. Pero consigan mi curso que está también enlace abajo. Muchas gracias. Chao.